Nos vamos a seguir refiriendo a la apertura de acopio en la institución comercial de los productores tabacaleros salteños y en este caso, dialogando con el jefe de compras y cupos, el señor Rolando Farfán. Ya estamos transcurriendo varias horas del inicio de esta campaña. Con una misa previa, tendimos inicio a la acopio campaña 2020-2021, como dijiste vos. Nos tuvimos que reinventar con esta nueva modalidad, con esta pandemia nos trajo algunas consecuencias que nos tuvimos que obligar a tratar de cambiar algunos aspectos. Por ejemplo, en esta campaña estamos trabajando en horario corrido, lunes, martes, jueves y viernes de 7 a 4 de la tarde y día miércoles 7 a 3 de la tarde. Esa modalidad la vamos a implementar hasta finalizar el acopio. Y también estamos dando turnos a los productores. Los turnos los estamos dando de acuerdo a los cupos que tienen cada uno y de acuerdo a cómo viene su cosecha. Entonces nuestros técnicos de campo están trabajando en ello para poder otorgar los turnos. Y aquellos productores que ya tengan tabaco listo para entregar, que hablen con sus técnicos para que lo registren y les saquemos la muestra pertinente para que puedan entregar sin ningún problema. Asimismo les comunicamos a todos los productores que tienen que pasar por el Fondo Especial Tabaco a renovar su tarjeta. Si no lo tienen, que lo hagan ya, porque eso es un instrumento que nos sirve a nosotros para poder comprar el tabaco. Y eso les va a servir para comercializar el tabaco en cualquier acopio. También estamos trabajando con la modalidad de protocolos, los protocolos pertinentes para asegurar la salud de los que trabajamos en la empresa y para los asociados productores, quienes son los actores principales en este cultivo. Asimismo te digo que podemos afirmar que nuestras bocas de acopio van a estar siempre abiertas para que el productor pueda finalizar su campaña con el adecuado orden que tiene que tener. Estamos haciendo, digamos, los controles necesarios, como las campañas anteriores, de humedad y de materia de traña. Eso ya nuestros técnicos también están trabajando palmo a palmo con el productor para que lleguen al acopio y no tengan problema. Siempre respetando las normas de seguridad y, sobre todo, la calidad del tabaco se va a ver reflejado en la presentación del fardo. El fardo tiene que estar bien acondicionado, bien clasificado, libre de materia de traña, con la humedad correcta y, por supuesto, que no tiene que estar sobrepensado. Así, de esa forma, nosotros podemos comprarle al productor sin ningún inconveniente para que nuestros clientes sigan observando la calidad del tabaco salteño y poder seguir insertos en los mercados internacionales. Y a propósito, Rolo, ¿cuál es la calidad que está llegando justamente en este primer día de acopio en el que estamos haciendo esta nota? Bueno, mira, como todos los años, los primeros cobertos que vienen son la bajera, la hoja que está, digamos, abajo en el suelo, por lo menos hasta ahora, digamos, transcurrido ya 4 o 5 horas de acopio, la calidad del tabaco es bastante buena. A pesar, digamos, que no tuvimos la lluvia correspondiente cuando se necesitaban, pero a partir de ahora creo que ya empezaron a llegar y eso se va a ver reflejado en el futuro con el tabaco de mejor calidad. A propósito justamente de las lluvias, seguramente el productor debe acondicionar su carga perfectamente para evitar el exceso de humedad justamente en el traslado del tabaco hacia las bocas de acopio. Sí, sobre todo, digamos, aquellos que traen con cualquier medio de transporte, asegurar con una buena carpa que no esté rota, sobre todo, no asegurar bien en la finca, cosa que en estas épocas de lluvia no tengan que devolverse por el tabaco mojado porque las carpas alguna vez en un descuido pueden estar rotas y los tabacos se mojan y ya se deterioran. Así que ese tema ya lo tiene que ver el productor y ser cuidadoso en traer una carga con la carpa correctamente encarpada. Hablábamos en los bloques anteriores de la correcta presentación y el acondicionado de los fardos de tabaco para llegar a cada una de las bocas de acopio y es fundamental conservar o mantener los grados de humedad que se solicitan, teniendo en cuenta de que es uno de los requerimientos que tiene el mercado internacional. Seguimos dialogando con Rolando Farfán, jefe de compras y cupos de la Coprotab. Nosotros queremos asegurar que el tabaco llegue en condiciones a la mesa de proceso para que luego, digamos, ese tabaco sea importable. Lo que queremos comprar es el tabaco que compremos, se lo procesemos y lo exportemos. De esa forma, digamos, el productor ya es ducho en este tema, ya conoce cuáles son las humedades que tienen que traer. De todas maneras, nuestros técnicos también están haciendo testeos en finca para que no tengan problemas en la boca de acopio. Por último, algunas recomendaciones para lo que continúa de la acopio. Y aquellos productores que ya tengan tabaco listo para entregar, bueno, si el técnico todavía no le ha hecho un turno, que se comuniquen con el técnico repetivo. Y bueno, de esa forma, iremos transitando esta nueva modalidad que tenemos y juntos entre productores y nosotros, los que estamos al frente de la copia y los técnicos, vamos a llegar a un buen puerto. Afortunadamente, el productor ha entendido la consigna y evidentemente hoy está trabajando en función de lo que se está disponiendo desde las instituciones. Sí, digamos que el productor ya es ducho en lo que respeta los cambios que sufrió el tabaco a través de los años, en estos años se ve reflejado. Así que bueno, el productor sabe cómo atemporar estos cambios, así que no va a haber problema. Y bueno, la sugerencia, todos son bien recepcionados por el productor porque saben que estamos trabajando en pos de ellos. Como te dije, ellos son los actores principales en este cultivo. Solo resta esperar que las condiciones climáticas sigan acompañando a los productores y evidentemente tengamos una buena campaña. Sí, de acuerdo a lo que estamos avizurando de los pronósticos que tenemos ahora, digamos en enero, la lluvia va a ser bienvenida. Así que bueno, todo falta que el productor siga trabajando en el campo. Nosotros acá en el acopio tratamos de darle la celeridad propia para que el productor se desocupe rápidamente y pueda volver a sus tareas habituales de acuerdo al proceso que tenga en su campo. Eso es fundamental justamente para darle continuidad a esta campaña tabacalera que está un tanto más difícil, producto justamente del protocolo, de las exigencias que tiene cada uno de sus establecimientos agrícolas. Sí, lógicamente. Yo creo que también puertas adentro, el productor está tomando los recaudos y nosotros estamos viendo que eso se cumpla por el bien de ellos y por el bien de los trabajadores que lo acompañan al productor. Lo mismo ocurre en nuestras instalaciones también. Cumplimos todos los protocolos necesarios para que, bueno, poder sobrellevar esta pandemia y llegar a buen puerto. Bueno, muchísimas gracias y seguramente seguiremos en los próximos días acompañando el acopio en la institución de los productores salteños. Sí, a través de tu programa iremos informando sobre la marcha, cuáles son las novedades pertinentes de este nuevo acopio y ayornado a esta nueva modalidad de acuerdo a lo que estamos transitando en esta pandemia.